Mereces la gloria y la bondad Levantamos nuestras manos, exaltándote Señor Mereces la gloria y la bondad Levantamos nuestras manos, exaltándote Señor Altísimo, milagroso Salvador No hay nadie como Tú No hay nadie como Tú Altísimo, milagroso Salvador No hay nadie como Tú No hay nadie como Tú Altísimo, milagroso Salvador No hay nadie como Tú No hay nadie como Tú Mereces la gloria y la bondad Levantamos nuestras manos, exaltándote Señor Mereces la gloria y la bondad Levantamos nuestras manos, exaltándote Señor Altísimo, milagroso Salvador No hay nadie como Tú No hay nadie como Tú Altísimo, milagroso Salvador No hay nadie como Tú No hay nadie como Tú No hay nadie como Tú Altísimo, milagroso Salvador No hay nadie como Tú No hay nadie como Tú Altísimo, milagroso Salvador No hay nadie como tú No hay nadie como tú Altísimo, milagroso Salvador No hay nadie como tú No hay nadie como tú Altísimo, altísimo Altísimo